Es Mariente Que sin condiciones le entregué mi amor Llevo ya dos días en una cantina Dos días encerrado tomando licor Un mariachi toca y sigo tomando Y vuelvo a pedirle la misma canción Eso que me pasa no es nada inviable Ni al ser enemigo se lo deseo yo Sentimiento y pasión Tóqueme mariachi otra vez la misma Esta que me llega hasta el corazón El abandonado toquelo de nuevo Tóqueme diez veces la misma canción Tóqueme de nuevo el abandonado compadre Por los rancheros de Montechico Con el alma herida por un mal cariño Que sin condiciones le entregué mi amor Llevo ya dos días en una cantina Dos días encerrado tomando licor Un mariachi toca y sigo tomando Y vuelvo a pedirle la misma canción Eso que me pasa no es nada inviable Ni al ser enemigo se lo deseo yo Tóqueme mariachi otra vez la misma Esta que me llega hasta el corazón El abandonado toquelo de nuevo Tóqueme diez veces la misma canción Con mucho cariño Con sentimiento y pasión Junto a los rancheros de Montechico De acá, de la zona, de Quinta de Tircoco Así, así, así